Con este son ya dos los colegios de Alcalá que cuentan con un huerto escolar. Están plantando frutas y hortalizas de temporada que además se dan por esta zona. Alcalá Real se suma así al programa de la Diputación Provincial Recrea en Verde con el que ya cuentan municipios como Huesa, Cazalilla o Jaén Capital. Lo primero ha sido conocer qué tienen entre manos. Tomatas cherry, lechuga, flores y vamos a crear un huertito súper chulo. Además de tomates, lechugas, pepinos, acelgas, sandías, la metodología ha sido fácil. Mi padre lo hace así y a él le salen bastante. Estos alumnos es que juegan con ventaja. Mi abuela como planta me gusta. Como mi abuelo tiene un huerto y suelo algunas veces a ayudarle, pues más o menos sabemos. Niños muy familiarizados con la tierra que ahora se introduce en su clase en forma de conocimiento del medio. Aprender la realidad que tenemos cerca y también los conocimientos que adquieren en la escuela. Nos puede enseñar naturales y nos puede enseñar valores más aparte de los libros. El valor de todo y de la agricultura y de los que trabajan. El huerto lo han iniciado los alumnos de sexto de primaria. Ellos enseñarán a los más pequeños a plantar lo que queda y estos a su vez a los que vayan entrando al colegio. Es cuidarlo, es responsabilizarse. Vendremos en verano a cuidarlo. Una iniciativa que podrán ir pidiendo a los colegios que lo soliciten para tener un huerto como este, al que no le ha faltado ni un detalle, ni siquiera modelito y nombre para el espantapájaro. Se llama Felipe. Ponale una silla. Ponale una silla.